Nacho, has preparado lo que te dije. John. Pues John, claro que sí, tío. Tú me pediste una cosa y yo te la hago, tío. Dejo el café, va. Fasca, voy para allá, tío. Lo que me dijiste. Somos una dictadura musical, los OFEMP. 20 reglas para que todo ser humano latente sea aceptado por nosotros. Ahí va, venga. Uno, la música muere sin nosotros. Dos, el futuro es nuestro ritmo sin rivales. Tres, no creamos en la suerte, sino en nuestros conciertos. Cuatro, la única montaña de nieve es la nuestra y es la buena. No hay más. Cinco, no hay tristeza, sino pereza para reír. Seis, cantad canciones solo si vais a morir. Siete, no hay te quiero entre la raza humana. Somos androides existenciales. Ocho, el beso negro manda por encima del resto. Nueve, no nos pidáis nada, que no os escucharemos. Diez, hay que quererse más en la masturbación. Once, la pelea es una cosa útil. Así llegamos a la cima. Doce, sois una chorrada. Es vuestra visión como público. Trece, miedo a morir solo el nuestro. Morir por nosotros. Y luego hablamos. Catorce, el mejor ángulo para decidir es el que sale de nuestro ano. Quince, la vida es una ventana cerrada, pero nosotros vivimos en un chalet. Diecisiete, si la corrupción gana, compra acciones y vive tu cuento sin llorarle a nadie. Dieciocho, la vida es una apuñalada. No te engañes. Tú eres una empuñadora fea. Diecinueve, me muero cuando alguien dice que la vida es un sueño. Me aburre esa puta historia. La belleza está en mi prepucio. No hay nada más. Ok, 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 no hay nada más. No hay nada más. ¡Hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Oper, oper, 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 oper! Ahí está, jefe. Me ha gustado, Nacho. Me ha gustado mucho, Nacho. Somos la música y tus mandamientos, nuestros mandamientos, son los mejores. Son definitivos. ¡Moisés, jodete! Oye, este vídeo os ha quedado muy bonito, ¿no? Todo me parece bonito. ¿Bonito?